Aunque la emergencia sanitaria por el COVID-19 seguirá hasta el próximo 30 de junio, desde el primero de mayo se pueda transitar sin tapabocas en espacios públicos y privados en algunas ciudades del país, según lo dispuso el gobierno nacional. Lo anterior como respuesta al avance del plan de vacunación. Se elimina el uso de tapabocas en lugares cerrados. Ya se habían eliminado lugares abiertos en todo el país y ahora se eliminan lugares cerrados en aquellos municipios que cumplan ciertas condiciones. La primera condición es haber llegado al 70% de cobertura de esquema de vacunación completo. Dentro de los territorios que dejarán de usar el tapabocas en espacios cerrados se encuentra el archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, el cual tiene una cobertura de vacunación superior al 70%. Y al cumplimiento con los esquemas de vacunación, el departamento ha tenido un porcentaje de cumplimiento muy bueno a nivel nacional donde ocupamos el primer puesto. Como departamento nos eximieron del uso del tapabocas en los espacios cerrados. Se seguía utilizando tapabocas en los espacios cerrados como son los hogares geriátricos, los sitios escolares, los transportes públicos, que hagan transportes masivos y los servicios de salud. Queremos recordarle a toda la población que a partir del primero de mayo queda exento el uso del tapabocas en el departamento. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, confirmó que a partir del domingo 15 de mayo se eliminará el uso obligatorio de tapabocas en los entornos escolares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!